Sí, sí, estoy al tanto por los medios de que el Intendente se ha presentado al día siguiente que yo estuve aquí en el Consejo Municipal. No conozco porque no he sido invitado a participar de esa reunión. No conozco los detalles que se han brindado dentro de la misma. Sí he tenido conocimiento de algún audio, de algunas declaraciones, tanto del Intendente Príncipe como de la Consejala Benzo, con algún tipo de manifestaciones, que bueno, en todo caso después en otro momento, si querés lo charlamos, pero bueno, yo creo que un poco con esta situación se corrobora lo que nosotros veníamos planteando, las dudas que teníamos. Y digo, y si el proyecto realmente tiene la envergadura y la importancia para solucionar o pretender solucionar el riesgo hídrico de la ciudad o de una parte de la misma, lamento profundamente todo este tiempo de casi seis meses que se va a perder sin llevar adelante la obra, puesto que, bueno, como dijimos, las maquinarias han sido retiradas, cosa que nosotros lo dimos y que evidentemente se ha confirmado. Y no tenemos conocimiento, vuelvo a repetir, porque no nos han invitado de la definición clara del proyecto. Por lo tanto, una vez que tengamos conocimiento de eso, vamos a poder emitir una opinión total y absolutamente objetiva. Pero sí digo que si realmente era importante y tan significativo para solucionar el tema hídrico de parte de la planta urbana, lamento estos seis meses. Y también me preocupa, a raíz de algunas manifestaciones que escuché en ese audio, que me hicieron escuchar, sobre todo también se confirma lo que nosotros decíamos sobre la titularidad de gran parte del terreno que se iba a involucrar. Esos terrenos estaban en una situación de indefinición cuando nosotros llevamos adelante la tramitación para la incorporación al dominio público de varias fracciones de terreno estaban a nombre de ferrocarriles, con derechos y acciones a cargo o cuya titularidad estaba, en ese caso, a nombre de la Unión Cooperativa Limitada San Carlos, la vieja angelita, como se conocía en su momento. Y eso también involucra a una empresa y a un particular. Particularmente, en mi caso, si hubiera tenido intención de avanzar en este aspecto, lo primero que hubiera hecho tratar de hablar con quien está involucrado en este tema, directa o indirectamente, con los derechos y acciones en forma efectiva, con la titularidad en forma efectiva o no, para tratar de arrancar con una obra que tenga la posibilidad de continuar, si no en esta situación en la cual todavía no se ha logrado ninguna definición. Y que vuelvo a repetir, es lamentable, porque si tiene tanto efecto positivo, perdamos seis meses para poder llevarla adelante. La señora Benzo había manifestado en el Consejo que esas tierras que pertenecen a ferrocarriles, hay una serie de leyes que facultan a cada municipio o a cada comuna de poder hacerse propietarios legales de las tierras siempre y cuando tengan un fin social o un fin que sea útil a la comunidad. Es por eso que la municipalidad había encarado esta obra. Para plantear esto, lo primero que hay que hacer es hacerse la titularidad de lo que nosotros hicimos en su momento. Vuelvo a repetir, sin querer hacer historia, fuimos la primera municipalidad de la provincia de Santa Fe que tuvo la titularidad por escritura traslativa de dominio, escritura pública de los terrenos de ferrocarriles de los cuales el municipio posee desde hace tiempo, cuando finalizamos la gestión, durante nuestra gestión. Y también es importante decir que una cosa es que los municipios o comunas tengan derechos sobre esas tierras y otra cosa es tratar de involucrar llevando adelante una obra sin tener ese derecho en forma efectiva. Porque para ejercer ese derecho lo que hay que hacer es tener el dominio pleno sobre esas tierras, cosa que en su momento, vuelvo a repetir, nosotros hicimos y concretamos y que evidentemente no se ha concretado después de esta situación porque vuelvo a repetir, en aquel momento había derechos o acciones o una situación medianamente conflictiva con quien manifestaba tener esos derechos y acciones sobre esas tierras que era la Unión Cooperativa Limitada San Carlos que por transferencia sucesiva seguramente, supongo, que deben ser los derechos y acciones que ejerce o pretende ejercer el titular de la empresa que tiene allí su planta y sobre el cual independientemente de la cuestión legal. Yo creo que hay situaciones, los otros días decía que cuando hubo una situación conflictiva con el agua en lo que la gente o los productores conocen como triple frontera, allá donde está el límite entre San Jerónimo del Sousa, San Carlos Norte y San Carlos Centro, hubo una cuestión conflictiva, abogados por medio y escribanos de por medio. Y yo digo que estas situaciones no se deben solucionar con escribanos y abogados, hay que pretender de avanzar, lograr el consenso antes sobre todo de avanzar con una obra que evidentemente si tenía un destino cierto, era muy corto el destino puesto que se iba a chocar con esta situación que evidentemente no se afrontó en su momento y que hoy por hoy creo que está pendiente de solucionar tal cual nosotros lo decíamos.